Luego de cuatro años consecutivos instalados entre los dos primeros lugares en los Juegos Escolares Nacionales, atletas y entrenadores de grima en Cienfuegos, con una nueva generación de espadachines en un curso escolar atípico, han tenido que rediseñar los programas de preparación con la intención de mantener o mejorar los resultados precedentes. Después de dos años sin participar en competencias oficiales, los esgrimistas sureños se alistan para participar del 21 al 25 de abril en la Copa de Grima de Villaclara, la cual permitirá corroborar el estado de preparación de los deportistas con vista a los Juegos Escolares. La Copa de Villaclara va a ser muy importante, como usted dijo, es una de nuestras primeras competencias por la COVID y ahí esperamos ir con todo y coger el oro, eso significa mucho para nosotros aquí. Mi expectativa es coger medalla de oro, porque para eso he entrenado en la casa, aquí, y me he preparado para coger medalla. La Copa de Villaclara me va a demostrarle a mí en qué estoy mal y qué es lo que puedo hacer en el tope. La Copa de Villaclara es, primero que nada, un gran reto por el hecho de tanto tiempo parado sin poder hacer nada a los atletas, y nos motiva con vista a los Juegos Escolares y significa mucho porque es la competencia fundamental, es la preparación antes de afrontar los Juegos Escolares. La Grima es un deporte con tradición y arraigo en Cienfogos, y en la nueva generación de atletas y de entrenadores del territorio, prima el empeño de preservar la senda de victorias de quienes lo antecedieron. Deportiva Primitivo González, Notisurro.